Realmente exacto y verídico todo lo que se habló en esa conferencia. La problemática actual es que los profesionales de salud en la provincia están sumamente preocupados, sobre todo los profesionales farmacéuticos, que yo represento a través del Consejo Farmacéutico, por el hecho de que últimamente salieron resoluciones y aparte salió una ley, que es la 6284, y donde en esta ley se enmarcan ciertos escalafones, separando lo que es la actividad médica de la actividad del resto, no la actividad, el escalafón médico por arriba y por debajo el escalafón del resto de los profesionales universitarios de la salud. Entonces, la provincia ya tiene una ley provincial de salud con escalafón que ha funcionado muy bien. Sé que muchos profesionales, no solo farmacéuticos, sino bioquímicos, han estado trabajando con gente del ministerio para hacer modificaciones a esta ley. Pero en diciembre, o sea, hacer modificaciones de la ley anterior. Pero en diciembre sale la ley, que es la 6284, donde solamente se trata de modificar el escalafón. Y esta modificación de escalafón es lo que yo comentaba recién, quedaban en un escalafón superior los médicos y el resto de los profesionales de salud en escalafones inferiores, cuando siempre han estado en el mismo escalafón. No se le quita la prioridad que tiene el médico sobre sus especialidades y demás. Por lo tanto, lo que sugerimos es que sigan quedando en el mismo escalafón y que paguen a los médicos todos los adicionales que la provincia les quiera pagar. Pero que no baje de escalafón al resto de los profesionales de salud. Eso impactaría en el salario de forma muy directa, ¿no? Si se llega a lograr eso. Exactamente. Y hay varios ítems en los borradores de reglamentaciones de esta ley que no favorecen a ninguno de los profesionales que trabajan en salud. Sí, hemos sido citados por el gobierno de la provincia, hemos ido a hablar con el Ministerio de Salud, con el Ministro de Salud, las distintas entidades, pero solamente nos han escuchado y nosotros, o sea, le hemos planteado las situaciones, pero no nos hacen partícipes, ese es el problema que tenemos en la actualidad, no nos hacen partícipes de esa reglamentación de la ley 6384. Y en estas últimas liquidaciones, Cristina, ¿ya se vio este cambio? Sí, sí, eso es lo grave. En la última liquidación se liquidó unas diferencias más a los médicos y el resto del personal de salud siguió con su salario como estaba, con el 30% que fue el aumento a nivel provincial, ¿sí? Que fue el aumento a nivel provincial. El tema es, en el caso de los farmacéuticos que están en la administración pública, nosotros pedimos que tengan salarios superiores, porque en el área privada los salarios son dos o tres veces superiores a lo que están cobrando en la actualidad los farmacéuticos en la administración pública. Y esto afecta muchísimo, ¿por qué? Porque los nuevos farmacéuticos que se están matriculando no quieren ir a trabajar a un hospital. Claro. Entonces hay menos recursos. Exactamente, y lamentablemente en la actualidad tenemos ya 14 hospitales sin farmacéuticos. Y el farmacéutico es indispensable en todo lo que es el almacenamiento, la organización, la dispensación, la distribución de todos los insumos hospitalarios. O sea, forma parte del equipo de salud. Y lamentablemente con lo que ha ocurrido, lo que están haciendo es disgenerando el equipo de salud. Porque el equipo de salud es uno solo. Lo encabeza el médico, pero siguen los enfermeros, los bioquímicos, los farmacéuticos, los quinesiólogos, los radiólogos, los nutricionistas, hasta el camisero y la mucama. Todo es un equipo. Y eso quedó demostrado cuando fue la pandemia. Que tenían que trabajar en equipo. Entonces realmente las instituciones, los colegios, los consejos, estamos preocupados por esto, por esta vigilegación del equipo de salud. Porque es como un retroceso en salud, en salud provincial. Claro. Lo importante sería llegar a acordar algo que es un escalafón como estaba antes, colocar los profesionales donde corresponde y pagarles el salario digno como corresponde. Bien. ¿Han podido en estos días avanzar en más gestiones? Porque usted dice que la reglamentación está avanzando y me pareciera que a pesar de que ustedes han presentado algunas propuestas para modificar eso, todavía no los están escuchando. No, 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 nosotros ya hicimos notas pidiendo una audiencia con el gobernador y estamos esperando que nos respondan para poder plantearles ya la situación. Claro. Realmente nos preocupa porque el tema es el número de matriculados, los farmacéuticos son muy pocos. Por ahí el personal médico es mucho más, son muchos más los médicos que hay en la provincia. En la administración pública habrá unos 400, 500 médicos y farmacéuticos hay 40 aproximadamente, 45. Y el motivo es este, los salarios muy bajos y entiendo que también le piden exclusividad plena. Exactamente. Y el otro tema es eso, que en el caso del farmacéutico hay un bloqueo de título y hay una dedicación exclusiva. Entonces, ese profesional no puede trabajar en ningún otro lugar. Por la ley provincial que tiene, no puede trabajar en ningún otro lugar. No es como por ahí quizás el médico que pueda tener a la tarde su consultorio. Y también me olvidé de los odontólogos que hemos estado reunidos y trabajando con ellos. Quizás el odontólogo también pueda tener su consultorio, igual el bioquímico en su laboratorio, pero el farmacéutico no puede tener su farmacia. O sea, hay un bloqueo de título que el farmacéutico que está en el hospital no puede hacer nada más. Lo único que puede hacer es educación con un total de 12 horas. Nada más. Otra actividad con respecto a su profesión no la puede realizar. Entonces, realmente, el nuevo farmacéutico que está recién recibido y con la cantidad de farmacias que se han ido ubicando acá en la provincia, donde pertenecen a gremios, donde se les pagan realmente los salarios que corresponden a nivel nacional. Hay dos gremios grandes, uno es FAFSA y el otro gremio es FAFIP. Y a los farmacéuticos, cuando ingresan en el área privada, inmediatamente se los adhiere a uno de esos dos gremios y tienen muy buenos salarios. Ahora, la problemática es también que hay muchos colegas que en estos años, más o menos el 25% ya se va a jubilar. Entonces, tenemos un grupo grande que se está por jubilar. Los farmacéuticos jóvenes no quieren ingresar porque económicamente no les conviene y la carga horaria es la misma carga horaria que van a tener en una actividad privada. Claro. Entonces, realmente las instituciones en nuestro grupo, en nuestro grupo farmacéutico, la verdad que estamos muy preocupados por esta situación. Gracias. 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 Gracias.